Bueno Roque, Atenas termina bien parado en este torneo argentino, en esta Copa Argentina disputando un gran encuentro contra Esportivo Belgrano. Si, jugamos un buen partido, cometimos dos chiquilinadas que nos costaron los dos goles pero la verdad que el equipo jugó bien, por el momento fuimos más que el rival y fijate como terminaron, apretándolo y casi empatándole. Así que bueno, más que contento y esperemos que esto sirva ahora para el campeonato nuestro que es el argentino B. Bueno, terminó con la frente bien en alta Atenas, haciendo una buena campaña en esta Copa Argentina que quedaron a un pasito en la etapa final pero Atenas tiene otra historia. Sí, sí, la verdad que es un papel más que bueno. Bueno, sirvió para lo que ellos crean en ellos mismos, que jugaron dos partidos con equipos de otra categoría. Las diferencias no se han notado, ha sido más Atenas. Así que bueno, fundamentalmente tiene que servirle a nuestros jugadores, ¿no? Que de esta manera nos va a ir bien. Este traje de partidos parece dos bajas que vas a tener importantes, ¿no? Y sí, sí, eso es lo malo, es un campeonato a la vez lindo por la experiencia para los chicos pero aparte lo malo es esto, que desgasta demasiado y fijate hoy ya en el primer tiempo dos cambios y vamos a ver cómo terminamos con el resto. Bueno, ahora el domingo enfrentan a San Martín de Mendoza en el Estadio 9 de Julio para cerrar el 2012 que no fue bueno en el Argentino Veno. Sí, está bueno cerrar en nuestra cancha y con un triunfo. Es la ambición nuestra y para de una vez por todas empezar a la levantada. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos.